¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con la historia del Boquerón Bonello y hace buen tiempo, no va a llover en todo el fin de semana, pero no voy a salir a dar ninguna vuelta en esta Q3. Me ahorro el neumático blando para salir con el nuevo para la carrera, así que saldremos décimos. Este es uno de los grandes premios más complicados que se hacen en el juego junto con Mónaco, aquí sobre todo por la degradación. La temporada anterior que estaba todavía en McLaren creo, sí, estaba en McLaren, tuve que ir a dos paradas y quedamos décimos. Y la idea es con Ferrari en este gran premio ir ahora mismo a una parada, va a ser muy difícil. Y bueno, lo primero es intentar hacer una buena salida, así que vamos para allá. Todo listo, vamos con carga de combustible en normal, voy a ponerlo en enriquecido de momento. Aquí también se sufre un poquito de consumo de gasolina, eh. Bueno, buena salida del Boquerón de momento. Cogemos la estela de Baton que me está ahí lanzando un poquito para el muro. Vamos a mantener aquí la posición y me la juego por el interior, me la juego por el interior. Madre mía, es que ni aquí mi Raikkonen, ni aquí mi Raikkonen, ahí que se ha arrugado. Estamos quintos, quintos de momento aquí en paralelo con este que será Rosberg seguramente. Bueno, o Hamilton, no, no, creo que era Hamilton. Y le hemos ganado la partida, la frenada. Estamos cuartos aquí muy pegados de Weber. Esto lo pondré, voy a esperar una vuelta, me espero una vuelta y lo pongo en estándar. No, tío, me he colado, me he colado. Me he ido ahí por fuera. Ahí además ha cogido un poquito ahí de distancia a Weber. Gracias a mi error llegamos a esta Chican, que es muy traicionera a la hora de acelerar. Es complicada, eh. Porque en el momento en el que sales de esa Chican, si aceleras muy de golpe, te patina y puedes trompear. Y bueno, ya se están escapando. Vale, yo voy a ir ya a mi estrategia. Mi estrategia va a ser ir tranquilo. Voy a intentar no gastar demasiada rueda. Aunque ni por esas creo que no pasemos, que no vamos a pasar problemas de degradación. Seguro que sí. Pero bueno, voy a intentar gastar poca rueda. Voy a guardarme 5 o 6 décimas por vuelta. A ver si así podemos ir por lo menos a una parada. Venga, acabamos el primer giro. Vale, vale. Esto lo pongo ya en estándar. El objetivo aquí sería, como digo, intentar coger cuanto más puntos mejor, eh. La temporada anterior fuimos décimos. Cogimos un puntito, pues yo con quedar octavo y coger 4 puntos y mejorar lo que hicimos el año anterior. Ya me conformo. De momento estoy manteniendo ahí la distancia con Mark Webber. Fernando Alonso está ahí metido en la lucha. Ojalá. Ojalá ganase nuestro compañero de equipo. Para así restar puntos a nuestros principales rivales. Ahí Nico Rosberg. Sí que era Rosberg, ¿no? Entonces el de Mercedes. Ahí como no me salió en ningún momento el nombre. No sé si era Rosberg o Hamilton. Pero bueno, entonces Hamilton estará sexto, ¿no? Supongo, porque... O Hamilton está segundo, no sé. No sé cómo estará la carrera ahora mismo. Sé que Fernando Alonso es el primero, parece ser. Webber es el tercero. Y el segundo me parecía que era un Red Bull. Pero a lo mejor era Hamilton el que estaba por ahí metido. No, sí, sí que es un Red Bull, ¿no? Ahí por lo que me ha parecido ver. El segundo es Vettel. Así que... Hamilton estará por detrás. Bueno, nos centramos en la carrera. Yo de momento ahorrándome ahí medio segundo, un poquito más por vuelta. Ya se me está yendo Webber. Que lo tenemos casi a 3 segundos por delante. Y Nico Rosberg está a medio segundo. Vamos a hacer tapón. Quien avisa a nuestro aidor. Pero bueno, vamos a hacer un tapón hoy, pero mitológico, ¿eh? Vamos, de momento fijaros. He hecho dos vueltas. Y he salido con el neumático blando nuevo. Y ya se está poniendo marrón. Es una canallada, ¿eh? Lo de... Lo de en este gran premio, la degradación. Yo es que llego a pensar que es un bug. Es que no puede ser. Vale que en Nürburgring es una degradación muy grande. En Shangai también. Hay carreras en las que es muy alto, ¿no? El consumo de neumáticos. Aquí con cuidado acelerando. Fíjate, ¿eh? Rosberg acelera de golpe. Y yo acelerando poco a poco. Y se me pega ahí muchísimo a la salida de la Chican. Y bueno, como digo, me parece que en este gran premio se han pasado, de verdad. Con la degradación. Pero bueno. Ya iréis viendo ahí a la derecha cómo va... Cómo va, ¿no? El neumático. Yo mantengo ahí... Nada, está a cuatro segundos. Se me está escapando muchísimo. Mark Webber. Intento ahí hacer lo que puedo, pero bueno. Podría ir más rápido, como digo. Me estoy agarrando medio segundo por vuelta. Lo que te ahorras, ¿no? Acelerando al salir de la curva de manera bastante rápida. Pero eso, en teoría, gasta mucho... Mucho neumático. Así que, nada. Tengo la voz hecha a polvo, además, ¿eh? Ayer estaba ahí... Viendo el Hércules con unos amigos. Y madre mía, me puse... Me puse con un cabreo. Madre mía. Hubiera dicho de todo, ¿eh? A la cuenta de Twitter del Hércules. Mira que respire hondo. Y... Y es posible, ¿no? Que me notéis hoy, como que tengo la voz ahí... Más floja, ¿no? Como un hilo de voz. Vale, Rosver a un segundo. En este... Sí, en el primer tramo, sin ir súper rápido. Suelo sacar un poquito de distancia. Pero luego, en la parte esta de Vaivén. En el segundo sector y en el tercero, sí que ya... Lo poco que cojo en el primer sector me lo recuperan. En esa segunda y tercera parte. Y bueno, nuestra parada creo que estaba prevista en la vuelta 8. Es que además son 18 vueltas, ¿eh? Vale que el circuito es normal. Normal tirando un poco a corto. Pero... No sé, 18 vueltas... Claro, por eso tanta degradación. Fijaros ya cómo está el neumático, ¿eh? Aún no hemos acabado el cuarto giro. Y el neumático ya está naranjero. Naranjero ahí. Está valenciano ahora mismo el neumático. Intenta abrir hueco con el piloto de atrás. Lo lleva hasta menos de un segundo. Sí, sí, sí. Si me pongo a apretar un poquito... No acabamos la carrera, ingeniero. Así que... Déjame con este ritmo. Este ritmo misionero. Así. Aquí en la primera parte puedo tirar un poquito más. Y cogiendo esta cuerda. Ahí está. Muy importante en esta curva coger la cuerda. Luego aquí ya es a tope. Aquí a tope. Y gastar un poquito de Kers. Luego viene la curva esta izquierda. Hay que coger el sentido bueno. Es bastante rápida esta curva. El circuito está chulo, ¿eh? Este circuito mola. Pero... Se hace por culero. Por culpa de las ruedas. Aquí viene la parte para mí más complicada. Ahí está. La aceleración de la salida de esa Chican. Es una trampa mortal. Además sin control y tracción. Además cuanto más se vaya acabando... El agarre de las ruedas va a ser más difícil. Vamos, Boquerón. Todavía estamos en la vuelta 5. Aquí haciendo un tapón escandaloso, ¿eh? Taponelo de Bonelo. Aquí llegó un poquito largo y todo. Ahí por el piano. Gastando más rueda. No pasa nada ya. Y bueno, hablando un poquito de McLaren. De cómo va en el Mundial de la Realidad. Con lo bien que empezó, ¿eh? Gracias a la sanción de Ricciardo. De Ricciardo, como queráis decirlo. Pues consiguieron dos cajones. Ahí con Magnussen y con Baton. Pero a partir de ahí parece que fue un espejismo. No sé. Es muy raro, ¿no? Que una escudería empiece tan bien y luego vaya tan mal, ¿no? Es un cambio radical en... De una carrera a otra, casi. Bueno, en el segundo gran premio... Más o menos también se mantuvieron ahí. Más o menos. Magnussen también la lió un poquito. Pero bueno, ya en la tercera carrera ya sí que fue un desastre. Y bueno, veremos a ver si van recuperando, ¿no? Un poquito... Ahí... Esas sensaciones, ¿no? McLaren que tenía en Australia, en Albert Park. Porque después de eso... Pues la cosa complicada, ¿eh? En China tampoco. En China tampoco hicieron gran cosa. Y en Shakir, pues... Pues fue un desastre. Y bueno, seguimos. Estamos ya en la vuelta 6. El neumático ya está... Bueno, naranjero no. Esto ya parece zumo de tomate. La rueda. Rosberg que se está volviendo loco intentando adelantarme. Pero es que ya... Ya no es que me vaya ahorrando alguna décima. No, no, no. Ahora es que estoy intentando no jugármela y no pasar problemas. Vamos. Vamos, boquerón. Ahí. Ahora tope. Estamos haciendo vueltas lentísimas. Creo que el año pasado, además, la vuelta rápida estaba en 1.24. En la realidad. Así que ahí podéis ver cómo está la cosa. El cambio es radical, ¿no? Que estamos haciendo 4 segundos más lentos que en la realidad. Ahora mismo. Aquí encima me voy largo. Esto es por el neumático todo, ¿eh? Venga, vamos. Weber está ya 10 segundos. Más o menos. Fijaos en el radar lo que nos saca. Y bueno, Fernando Alonso luchando ahí por la victoria. Ojalá, ojalá. Ojalá ganase Fernando. Y aún nos queda bastante para parar, ¿eh? Nos queda acabar esta vuelta y la siguiente. A ver, aquí acelera bien. Acelerando, incluso poco a poco, me tiende el coche a ir a la izquierda. Vaya, cerrando. Es muy complicado, ¿eh? Conducir en estas condiciones. Mira, ahí prohibido adelantar. Algo ha pasado. Seguramente habrá sido detrás. Como llevamos ahí detrás todo el tren. Todo el trenecillo este. Todo el talgo. Pues seguramente se han tocado o algo. Venga. Venga, nos va a quedar una vuelta todavía para parar. Ahora es esta vuelta con mucha calma. Con mucha tranquilidad. Igual hacemos un teórico de un 30. De 1.30. Pero bueno. Sí, sí, sí. Entro. Entro ahora, tío. Vamos a ver. Venga, vamos, boquerón. Con calma. Con calma. Cerrando la puerta. Buah, tío. Pero si ni siquiera he acelerado. Si ni siquiera he acelerado. Esto ya es un desastre. ¿Cómo se va? Ya es rojo. Sangre en el neumático. Vamos, boquerón. Que aquí se forjan los campeones. En estas condiciones. Rosberg le estamos dando la carrera, eh. Le estamos dando el día. Vamos a hacer una vuelta espantosa. Pero hay que entrar cuartos. Ostras. Y luego de entrar cuartos así en el box. Espérate tú a ver cuantos nos adelantan en la parada. Bueno, no quiero pensar en eso. Buah, ¿ves? 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 Me tiende. Me tiende siempre cuando acelero. Aunque vaya con calma. A irse hacia la izquierda en monoplaza. Me patina. Va, va. Vamos. Ya no queda nada. Estamos aguantando. Vamos a poder ir a una parada. Si conseguimos llegar bien. Yo creo que una parada hacemos. Aunque la última ventana del duro va a ser difícil, eh. Sobre todo en las últimas vueltas también. Bueno, esto se va muchísimo. Venga, entramos. Frena, 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 frena. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Madre mía, madre mía. Qué fallo. Que tiene que haber entrado. Parado. Pero si entró bastante lento. Y he tenido que dejarles pasar. Porque es que si no la liamos, eh. Todos entrando a la vez. Todos entrando. Y bueno, buena parada, claro. Éramos los... Éramos el último equipo ahí que... Que estaba. Así que... Venga, vamos. Sí, sí, sí. Voy con cuidado. Va, hay que presionar aquí a Baton. Hay que intentar recuperar la posición. Aquí con Jenson Baton. Vamos en estándar. Porque no me fío yo tampoco del consumo de combustible en esta carrera. Ah, mal tomada. Mal tomada. Está en las ruedas frías. Tendremos alguna oportunidad aquí. De adelantar a Jenson Baton. Vamos. Vamos, Boquerón. A tope. Le están frenando además. Le están frenando ahí. No, 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 no. A ver, venga. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Que... Que... Sí. Me ha sacado casi de la trazada. Ha hecho un gesto ahí. Ha hecho un gesto ahí que por no tocarme me he ido demasiado por fuera y ya. Madre mía. Ya por detrás grosían. Advertencia. Colisión provocada. ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno. Bueno, ya se están poniendo además tontos. Nada, yo creo que ya a Baton no lo cojo, eh. Hemos tenido ahí la oportunidad. Bueno, se ha defendido bien, pero ha hecho un gestito ahí. Como suele hacer a veces Hamilton en las carreras, que cambia la trayectoria varias veces. Y me ha asustado, eh. Me ha asustado y me he ido muy por fuera para no tocarlo. Bueno. Dejémoslo ahí. Vale, gastamos el Kers. Pero yo creo que no, eh. Vamos a ver la posición real. Será seguramente sexto, ¿no? Séptimo. Séptimo, ¿qué dices? Y este, este es Hamilton, ¿no? Si el que ha salido por delante de Baton, creo que es Hamilton. Sí, porque Rosberg ha parado a la vez que nosotros. Entonces tiene que ser Hamilton. Pues Hamilton está quinto. Qué pena, eh. Que ha salido ahí justo por delante. De... De su compatriota. Wilson Baton. De todas formas, está muy atrás Hamilton. Lo cual es bueno. Y ahí nos animan. Vamos, Bechel. Vamos, Boquerón. Vamos, Boque. La parte esta de la chica, en que la odio, sobre todo cuando se acelera. Bien, ahora no me ha patinado por lo menos. En este gran premio, de los que más han ganado, creo que han sido Sumaker y Hamilton. Fernando Alonso solo ganó una vez, que fue, bueno, su primer gran premio. Ya no ha vuelto a ganar aquí, que recuerde. Y bueno, de la Rosa. Pedro Martínez de la Rosa lo hizo muy bien, eh. Bueno, Pedro Martínez de la Rosa a mí siempre me gustó mucho como piloto. Antes de que estuviera Fernando Alonso en la Fórmula 1, la verdad es que lo hizo muy bien con el Arrows. Pedro Martínez de la Rosa, incluso en la primera carrera que hizo, puntuó. Fue una sorpresa. Además, ese año también estaba Martínez con el Minardi de Telefónica. Arrows llevaba a Repsol y Minardi a Telefónica. Y bueno, Martínez también consiguió un puntito en ese Mundial. Luego, creo que luego estuvo otro año más en Arrows de la Rosa y acabó en Jaguar. Luego estuvo en Jaguar, que no lo hizo mal. Estuvo de compañero a Irvine. Pero bueno, seguimos en la carrera. Muy bien de la Rosa, eh. Siempre me ha caído muy bien Pedro Martínez de la Rosa. Vamos, aún queda mucha carrera y ya veo como a poco a poco se está oscureciendo ahí el perfil del neumático. Y nada, no conseguimos, eh. No conseguimos ni recortar nada. Abato un poco a poco, décima a décima, se está escapando. Bueno, esta posición es buena. De momento serían seis puntos. Una pena la entrada en el box. Aunque igual nos ha beneficiado la entrada en el box. Porque al haber sido el sexto y eso a lo mejor no hemos perdido posiciones por eso. Si hubiéramos entrado el primero igual teníamos que haber esperado a toda la cola. Eso es algo que nunca se va a saber. Pero bueno, es una teoría que tengo. Igual el error no ha venido tan mal dentro de lo que cabe. Pero bueno, seguimos. Boquerón, vamos, Boquerón. Vamos a acabar la vuelta undécima. Aún queda bastante gran premio. Y Hamilton está ahora mismo volando, eh. Como veis. Quedan menos de dos vueltas para acabar el gran premio de Ungaro Ring. Estamos sextos, vamos, Boquerón. Que estos ocho puntos serían oro. Y ya tenemos problemas además con el consumo de gasolina. Fijaros, estoy en menos uno. Y ahora tendré que ponerlo en el régimen más pobre el motor. Pero en la parte lenta, en la parte lenta. Aquí ahora justo, vale. Justo antes de la chicane maldita esta. Acelera bien, acelera bien, bien, bien. Bien acelerado, Boquerón. Vamos, hay que mantener este sexto puesto. Rosberg está por ahí detrás. También está Nico Huckenberg. Hay mucha gente que se está pegando. Pero estamos haciendo un trenecito mitológico ahora mismo. Va, Boquer. Va, Boquer. Pues ya hemos habido un poquito más rápido, ¿no? Al principio con el blando nuevo. Y también con el duro nuevo. Pero mi estrategia ha sido intentar guardarme ese medio segundo. Un poquito más. Para intentar agarrar ruedas. Para ir solamente a una parada. Y creo que lo vamos a conseguir. Porque va a entrar aquí la última vuelta. Vuelta de Nungarorrin. Está lejísimos. Baton, como veis. Y me ataca, me ataca Rosberg. Pero por ahí es muy difícil, Nico. Por ahí no se puede, tío. Madre mía. A ver si recupero un poquito de voz hoy. Porque después de lo del Hércules. Que volvió a perder, por supuesto. Le marcaron con el descuento. Estoy de verdad con la voz. Con un hilillo, ¿eh? Estoy afónico un poco. No sé si se me nota. Venga, vamos. Última vuelta. De momento el neumático. Bueno. Chungo. No estoy para hacer vuelta rápida. Pero sí para mantenerme en la pista. Que no me trole más. Que no me trole más el consumo de gasolina. Que bastante estamos teniendo ya en esta carrera. Venga. La chicane. Importantísimo acelerar bien. A ver. Como siempre. Se me va a la izquierda. Se me va a la izquierda. Venga. Que ya ha quedado poquito. Estamos ya al final del segundo sector. Vamos a empezar ya. No, estamos ya en el último sector. Venga. La parte de esta hora rápida. Que gastamos el Kersh para protegernos. Y esto lo tengo que poner, tío. Lo tengo que poner otra vez. En pobre. ¿O no? Ahí ya acelera más y todo. Ya me está patinando y todo. De lo más que acelera. Lo pongo. Lo pongo en pobre por si acaso. Ya lo que faltaba. Y es Nico. Es Nico el que está séptimo. Y vamos a ser sextos. Ocho puntos. Ocho puntos. Ahí está. Ocho puntos. Bueno. Muy contento con la carrera. Hemos cometido el fallo ese lamentable. La entrada del box. Pero igual lo que digo. Mi teoría es que si hubiéramos entrado el primero del grupo. Igual hubiéramos perdido más tiempo. Sí. Ocho puntos. Pero es que lo bueno es que ha ganado Fernando Alonso. Segundo Vettel. Tercero Weber. Hamilton cuarto. Al final ha sido cuarto Hamilton. Quinto Vettel. Y bueno nosotros sextos. Seguimos primeros. Pero lo importante también es que Fernando Alonso se mete en la lucha. Muy bien nuestro compañero de equipo que se mete en la lucha por el mundial. Esto va a ser bonito. Va a ser bonito. Y vamos a ver por escuderías que seguiremos primero supongo. Antes vamos a ver. Adrián Sutil no es el último que ha puntuado. Y por escuderías sacamos 30 puntos. Los mismos que en la carrera anterior. Y bueno yo lo dejo aquí. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao chao. Portaros bien. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.